Rápido, porque creo que hay otro compañero en un rato que viene... No me parece que vaya a venir hoy. Bueno, no me pasa que todo lo que voy a decir tiene que ver con este señor. Bueno, primero sobre alguna cosa sobre la ciudad. El otro día estuvo Mariano Recalde, que creo que es un gran candidato, y hoy va a venir Geren, que es otro gran candidato, son dos perfiles distintos y me parece que lo primero que tenemos que decir es celebrar esta posibilidad que nos va a dar un crecimiento muy significativo en la ciudad y vamos a estar peleando seguramente la elección final con Larreta o con Michetti. No tengo duda de eso. Lo que sí quiero señalar de los discursos de la mes pasada, y espero que hoy eso cambie, fueron discursos que nos sirven para fidelizar y para alambrar el propio campo, es decir, para convencernos de que realmente hemos apoyado un gran proceso de transformación de la Argentina. pero que si no le incorporamos alguna cuota más, y ahora será, digamos, esto puede estar cultificado en que la discusión ahora es entre nosotros, la PASO es una discusión que se hace entre nosotros, pero de cara a la elección definitiva de la ciudad hay que meter otros temas. Nosotros no tenemos que dar una explicación de por qué el maquerismo no gana el lugar. Tenemos que hacernos cargo de que la transformación que hicimos en la ciudad, no nos podemos quejar de eso. Si nosotros, si una política de transformación llega con una cantidad de gente que no comió, comían comedores, hoy es un señor de clase media que paga una cotita de un coche de cero kilómetros, eso ya pasó en virtud de nuestra política, entonces las políticas tienen que atender a eso. No podemos, por ejemplo, hablando de la salud, lo que decía Ricardo, que en un punto lo voy a corregir levemente, pero que tiene que ver con esto que pensamos, es decir, nosotros la producción pública de medicamentos no es solamente para los sectores más desprotegidos, para los sectores más desprotegidos, por supuesto, nosotros siempre ponemos el efe hacia ahí por la tradición de la que venimos, pero es también para los tipos de clase media, los tipos de clase media que pagan tratamientos que les salen 600, 700, 1000 pesos, etc., le tenemos que decir que esas políticas lo benefician claramente a todos y que tienen que exigir que las recetas incluyan de la misma forma que fue en su momento la recomendación por genérico, etc. Siempre la tendencia, y el otro día se habló, se habla del hospital público, y yo creo que de todos los que acá presenten, nadie se atiende en el hospital público, esto es la verdad, o sea, o muy excepcionalmente cuando la obra social, nosotros tendríamos que hablar del tema de las prepagas, tendríamos que hablar, para lo cual el gobierno ha hecho muchas cosas, porque esta es la verdad, la cuestión de defensa del consumidor que ha hecho el gobierno, tiene una incidencia muy grande, pero nosotros parece que no lo decimos, parece que nos dio la vergüenza hablar de políticas que inciden sobre todo sobre los sectores medios de la sociedad, entonces es una locura, porque también en ese campo este gobierno ha hecho muchísimas políticas, pero no las ponemos de relieve, y estos tipos cuando hacen una bicicenda o una cosa, nos tapan de propaganda, entonces yo creo que nosotros tenemos que, para poder lograr poner de relieve y salir a discutir políticas, y también discutir mejor algunas de las políticas que ha implementado el macrismo y que a veces a nosotros nos duelen. Voy a poner una para que sirven, el tema de las rejas en la plaza. En primer lugar, es una política que no implementó Macri, esa política que se puso desde Ibarra, y antes, ya que es con De la Rúa, y es una política que se hace en la mayoría de las ciudades del mundo. Si uno va a ir, a donde yo vivo, yo vivo con un caballito, digamos, si uno va a hacer política de frente para la victoria, diciendo que lo que quiere hacer es sacar la regla del parque centenario, pierde 9 a 1. O sea, seguimos votando los que siempre vamos a seguir votando, que siempre los hay, un resto, y el resto de la gente no, porque quiere tener un parque. Entonces, hacemos políticas proletarias en una ciudad que ya no es tal. O sea, cuando yo empecé mi meditancia juvenil, en lo que se decía, en el movimiento obrero, cuando tenía 18 años, participaba y actuaba sobre una fábrica, que era la fábrica Centeneca, la fábrica de envases, donde era el capo Otero. La UOM, la seccional capital de la UOM, era la seccional más importante del país, es la que definían todo. Ahora la UOM, el secretario general de la UOM de capital, es el que sirve el café en la UOM, porque ya, digamos, no hay obreros metalúrgicos, es muy poco, queda el tallercito, la fábrica Centeneca, es decir, no podemos seguir haciendo política para los obreros de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, lo que se ve en shopping, hace 20 años que no es. Entonces, yo digo, no, no quiero ridiculizar, hay políticas que sí, defendemos, que defendemos centralmente la política, pero tenemos que pensar un poco más en cuál es el electorado y para el cual hemos tenido políticas, este gobierno ha tenido las mejores políticas. Todas las políticas, soy de defensa del consumidor, el hecho de que uno pueda apelar a una mediación inmediatamente, son políticas que benefician a toda la población del capital y que nosotros no las estamos poniendo de relieve como se debe, es una política que a veces es maravillosa, que está haciendo el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Comercio en el último año y pico, y que son maravillosas, pero tenemos que poner muy de relieve para ganar la elección del capital. Bueno, quisiera referirme a la cuestión de la política nacional. Yo creo que deben ser muy pocos los compañeros que acá presentes, si pudieran elegir un candidato para el Frente para la Victoria, lo elegirían a Sione. Y yo soy alguien que piensa que Sione es genuinamente un integrante del Frente para la Victoria, no tengo duda, y que ha acompañado las políticas de este gobierno, tampoco tengo duda. Lo que sí digo es que creo que muy pocos de nosotros los pondrían en condiciones de ser el mejor para continuar. Entonces, toda la discusión es una discusión sobre la táctica. Es decir, la táctica es cuando uno empieza a decir, bueno, no es el que yo te quería, pero es el que mejor mide, y entonces, en ese caso, tal cosa o tal otra, o si no, si lo critico, fortalezco lo que dijo el compañero Sarkin, y me parece terrible, me parece directamente terrible. El hecho de que nosotros no podamos en esta... ¿Para qué hacemos las PASO? Si nosotros vamos a discutir las PASO, vamos a discutir las condiciones de cada candidato. Uno no puede simultáneamente pensar que es una política fundamental favorecer las políticas de unidad latinoamericana que ha llevado a este gobierno desde el inicio y que concluyeron en lo que ha sido la transformación, la creación de la UNASUR, de la Junta Sudamericana de Defensa, de la CELAC, etc., y simultáneamente no hablar nada de alguien que no tiene absolutamente nada que ver, que no ha manifestado nunca ningún compromiso con ninguna de esas políticas. Entonces, bueno, a mí me parece... Y además de todo, pensar que nosotros empezamos un lugar de pensamiento intelectual, de intelectuales críticos, entonces yo pienso que nosotros tenemos que sí que jugar en las PASO, sí que jugar para hacer lo posible para que Scioli no sea aquel que represente en las elecciones de octubre los 12 años de gobierno quinerista, la continuidad de esos 12 años del gobierno quinerista. Yo diría, ¿qué sería, digamos, para los que nosotros demostramos, para Clarín, ¿cuál sería el preferido de Clarín? ¿De Clarín? ¿Cuál sería, digamos, el candidato preferido? ¿Qué sería para ellos si la elección se resolviera entre Scioli, Massa y Macri? ¿Sería, digamos, como una diferencia? Yo pienso que en el grupo de Clarín debe haber diferencia, algunos preferirán a uno por otro, pero seguramente no tienen dudas, entonces, ¿por qué tenemos dudas nosotros? ¿Por qué nosotros no salimos? ¿Por qué el quinerismo, toda esta construcción política de hace años no podemos salir? Yo planteo, no digo un candidato, es conocido que yo apoyo la candidatura de Jorge Tayana, pero me parece que cualquiera de los otros compañeros, de Rossi, cualquiera representa mucho mejor la continuidad del quinerismo que la candidatura de Daniel Scioli. Aníbal Fernández también. Bueno, nada más. Se dice que hay que esperar el dedo de la presidenta, yo creo que la presidenta, ya, ¿para qué hacer el elogio? Pero en cuanto a elección de candidatos, sí, lo puede ser. Seguramente nos alinearemos y la presidenta lo dice. También hubo grandes errores acá, ¿eh? También nosotros terminamos acá, yo he visto, he escuchado, estaba grabada la asamblea con elogios a Martín, 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 Martín es insaborante, como decía Néstor, decía Mauricio que es Macri, Martín que es insaborante, el elogio de la nueva política de Martín que se dio y ahí lo tenemos. Y les digo que a los que vienen de una tradición peronista, que cuando fueron las elecciones en que Perón y CUP, que eran de izquierda, acordaron con Frondizi y Frigerio, una parte muy significativa del peronismo y de la resistencia, votó en contra y votó en blanco. Y el general, que era más ligero, capaz de montarse una mosca al vuelo, dijo, hubo una cantidad de obedientes compañeros y hubo otra cantidad de peronistas, que eran los que habían votado en blanco. Así que, digo, yo creo que nosotros, si Cristina le levanta el brazo a algunos de los candidatos, indudablemente iremos detrás de eso, esto es lo que yo pienso, pero hasta tanto seamos capaces de pensar de forma independiente y de aportar alguna idea que en todo caso, seguramente, por lo menos, va a ser mejor a ese candidato que todos consideran que es el número opuesto. Gracias.